Reserva de combustible de la XR150L y su autonomía medida en kilómetros. Esa autonomía se debió afectar en esta prueba, por un lado por ajuste en carburación, cambiando el surtidor de altas que pasó del número 102 al 112, aumentando el consumo de combustible, disminuyendo la autonomía en kilómetros. Por otra parte, cambio en la relación de transmisión final, en lugar de usar el 17.49 de fábrica, se usó el 19.49. Ese piñón de salida de 19 dientes genera mejores velocidades con menores revoluciones de motor y eso significa menor consumo de combustible. Estamos en modo reserva. Ya he recorrido 122 kilómetros desde que se activó la reserva. En el momento en que entro en reserva, reseteo el triparcial. Ya estamos en las últimas, es cuestión de tiempo. Es cuestión de un par de kilómetros, cinco kilómetros. En este tramo que estoy contando, 122, generalmente la reserva me dura 120 kilómetros más o menos. En ese momento me podrá dar unos 127 kilómetros. Y para este caso se aumentó, puesto que en este periodo hubo viaje por carretera a velocidad crucero que se sobreentiende que en el desplazamiento de velocidad crucero hay un aprovechamiento del combustible. Vamos a ver cuál es la cifra total. Algo para anotar en esta prueba que estoy haciendo es que en las últimas horas de servicio del motor, las últimas 10 horas, cambié el sufridor de altas del número 102 original que trae la moto a un 112. Es decir, enriquecí la mezcla, un tanto porque no hay forma de poder medir gases para ver cómo está la mezcla, si está la mezcla, si está la mezcla, si está pobre. Se siente en cambio, sí, en la respuesta de la moto, pero no dejan de ser sensaciones. Entonces, sí hay un aumento de combustible, pero no se puede determinar exactamente en qué porcentaje ni en qué porcentaje aumentó el desempeño de la moto. Otro factor que entra a relacionarse aquí es que la motocicleta en este momento y para el consumo del combustible analizado, la motocicleta le puse el piñón del atero número 19. Es una adaptación que me permite lograr ya sea mejor velocidad final o conseguir la misma velocidad, pero con menos revoluciones de motor. Este piñón me permite alcanzar 100 kilómetros por hora a 6400 revoluciones por minuto. No tenemos pista libre, así que no puedo mostrarle, pero les puedo mostrar que tenemos 60 kilómetros por hora a 4600 revoluciones. Eso no pasa con la relación 1749 de fábrica. 1749 de fábrica me da 100 kilómetros por hora a unos 7500 revoluciones o más. El piñón 19 me da lo mismo, mil revoluciones menos, por lo menos. Entonces, estos cambios afectan sin duda el consumo de la moto. El cicler más alto, el surtidor de altas más grande me va a generar más consumo en altas revoluciones o en abertura de medio a acelerador completo. Obviamente hubo viaje largo, viaje por carretera nacional, significa que el acelerador está en esas aberturas bastante tiempo y se puede decir que se está usando el cicler y ver qué refleja su consumo de combustible. Pero a la vez es afectado por la relación de transmisión, porque es una relación de transmisión que me permite tener buena velocidad con menos revoluciones de motor y menos revoluciones de motor significa menos consumo de gasolina. Entonces, una afecta a la otra y viceversa. 130 kilómetros, ya van 10 kilómetros por encima del consumo promedio que me da la reserva de esta moto. El 10% de esa cantidad de 120 kilómetros serían 12 kilómetros. Tal vez los alcance, esto ya debe estar a punto de acabarse. 132. Ya tengo 12 kilómetros por encima del promedio que la reserva da. Te puedo decir que tengo un 10% más. Ahora sí se acabó. Se acabó la gasolina. 14 kilómetros me ha dado por encima del 120. No me quedó, no me quedó conchito ni para subir la moto. 134 kilómetros. Estábamos en la reserva de la moto, el tanque ya se secó. Pero no significa que hayamos quedado parados. Tomamos la precaución de... En un portaherramientas como este, hecho en PVC. Con una tapa, nada de seguridad, pero efectiva. Cargamos lo siguiente. Kit de desvare. Este kit de múltiples herramientas. Que en otro momento detallaré el contenido. Y esto. Este tarrito, que es de un litro, pero en realidad de manera segura, para dejar espacio a gases. Entonces, a esto le cabe, y lo marqué, con 0.23, 0.24, 0.3 galones. Es decir, casi un litro. Lo marqué en galones es porque los surtidores aquí en Colombia lo expresan en galones, no en litros. Entonces, 0.25 es lo que le cabe a este tarro. La autonomía de estos 0.25 galones u 800 mililitros para esta moto es de aproximados 35 kilómetros aproximadamente. El embudo, sí, claro. El embudo cabe, pero tal vez uno... Aquellos diseños como en silicona. Que no ocupe mucho volumen para transportar. Sigue en reserva. Seguirá en reserva porque apenas... Esto me da 35 kilómetros que... Pues en zona cercana a la ciudad, significa un desbares sí o sí. En vías nacionales puede ya no ser una solución. O al menos para retornar a un punto donde conseguir apoyo. Pero sirve. Sirve de todas maneras. Sirve de todas maneras. Podría hacer una nueva prueba Volver a cargar el tarro Y así saber cuánto me da La autonomía promedio De estos .23-25 galones Que en este momento estamos usando